En la Universidad Técnica de Vanaví, de la ciudad de Puerto Viejo, se efectuó el evento Diálogo contra la Corrupción, promovido por la Función de Transparencia y Control Social, e instituciones que la conforman, con la finalidad de motivar la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción. Al acto asistieron las principales autoridades nacionales y regionales de las entidades que componen la Función de Transparencia y Control Social. Por parte de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, asistió la abogada Teresa Roca, Intendenta Regional de Puerto Viejo, junto con estudiantes y público en general, con el propósito de socializar las competencias y acciones que desarrollan las instituciones que son parte de dicha función del Estado, así como también para implementar espacios participativos con la ciudadanía. En base a intereses comunes, que son derechos y obligaciones de velar por las actuaciones de autoridades de todas las funciones del Estado en los diferentes niveles, además de identificar los diferentes mecanismos que utilizan las instituciones de transparencia en el combate contra la corrupción y que son aplicados en las respectivas instituciones que conforman la Función de Transparencia y Control Social en Vanaví. El objetivo principal es socializar a la ciudadanía cuáles son los mecanismos para llegar a nosotros como función de transparencia y control social. La Intendenta de Información y Comunicación de la Zona 4 de Vanaví, Santo Domingo, expresó que este evento es importante para que la ciudadanía se empodere de cuáles son sus derechos y mecanismos con el fin de que sean protegidos por la respectiva ley orgánica, por lo que resulta necesario que los ciudadanos la conozcan. Ahora vemos con bastante alegría y emoción que el ciudadano se presenta hasta las instituciones y solicita cómo es la manera o los mecanismos que tenemos nosotros para protegerle. Fernando Sedeño, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, explicó respecto del funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana frente a los hechos de corrupción y resaltó la importancia de la participación activa de la ciudadanía en el proceso de la lucha contra la corrupción. Fabián Jaramillo, superintendente de Telecomunicaciones, expuso sobre la relación entre el poder ciudadano y la lucha contra la corrupción en el campo de las telecomunicaciones. En los exteriores de la universidad, la superintendencia de bancos y seguros, junto a las demás entidades, a través de sus expositores, realizaron una feria en la que socializaron su gestión con la ciudadanía asistente al evento, participando nuestro organismo de control con su correspondiente stand informativo en beneficio de los presentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!